Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Le habla el profesor Carlos de los Santos. Aquí tenemos la convocatoria a una rueda de prensa del Pleno Nacional de Dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores. Donde se va a anunciar lo que ya todo el Magisterio Nacional de República Dominicana y el país sabe de esta concentración nacional que se llevará a cabo el próximo martes 23 de abril del año 2024. Aquí de manera clara dice esta convocatoria a los medios de comunicación para este jueves, es decir, hoy jueves 18 de abril 2024 en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. La rueda de prensa será a las 10 de la mañana, lugar, el Centro Recreativo Magisterial San Francisco de Macorís. Es una decisión que ha tomado el Comité Ejecutivo Nacional del ADP o el Pleno Nacional de Dirigentes, perdón. Es una decisión del Pleno, el Pleno que ha decidido enfrentar y reclamar al mismo tiempo al Ministerio de Educación el aumento salarial prometido para este año 2024. Quienes firmaron de que iban a poner el aumento salarial a los docentes para el 2024 fue el Presidente de la República actual, Luis Abinader, y el Ministro de Educación de ese entonces, Roberto Fulgar. Así que si ellos se comprometieron a realizar un aumento salarial a los docentes para este año 2024, no sé por qué están dando tanta vuelta. Yo creo que ha sido una mala decisión del Ministerio de Educación aumentar como máximo, porque ha sido tajante, un 8% de aumento salarial. Un 8% es una decisión, diría yo, torpe, porque ahora lo que ha hecho es que el ADP actúe. Todo indica que si el Ministerio de Educación ha tomado esa decisión es porque sabía que la Asociación Dominicana de Profesores iba a tomar las calles. Entonces, de este teatro tenemos que participar todos. Yo digo del teatro, porque acuérdense que ya todo está decidido. Aquí las bases del Magisterio Nacional se van a movilizar, pero a final de cuentas ya todo está decidido referente al aumento salarial. Lo que se va a hacer es que un salvador llamado el presidente de la República va a llegar ahora y va a prometer y va a poner el otro 2% que falta. O quizás llegue a un 12, a un 13% de aumento para estar ahí. Si usted debe decir para que se aumente hasta esa cantidad para darle popularidad a esta campaña. Es mi teoría que estoy manifestando en el Magisterio, pero lo estoy haciendo con la intención, recuerden, nuestra intención al hacer esto es que todos participemos de este teatro. De que todos asistamos el próximo martes 23 de abril frente al Ministerio de Educación. Eso es a nivel nacional. Aquí no hay que mandar una comisión, deben de ir todos. Déjense de eso, de que déjame ir una parte, una parte sí, otra parte no. No, no, no. Aquí es un paro nacional. No habrá clase ese día a nivel nacional, sino que solamente estará presente. Es decir, estaremos presentes todos los docentes frente al Ministerio de Educación. De manera, va a ser a nivel nacional. Es decir, que todos los alrededores del Ministerio de Educación estarán los docentes en esta actividad. Quiero que escuchen lo que dice el tres veces presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo. Sobre cómo se llevó a cabo esta votación en este Pleno Nacional de Dirigentes. que las votaciones, que fue de manera mayoritaria, que votaron los docentes en este Pleno, donde asistieron los presidentes de unidades de base sindical y pedagógica, perdón, presidentes de seccionales, de las 155 seccionales del país. Estuvieron presentes y esto fue lo que dijo el profesor Eduardo Hidalgo. Así que quiero que presten atención a esto que va a decir el profesor Eduardo Hidalgo. Escuchen este audio. 25, ¿quién se funda el 26? 26, 26, 25, 25, 25, 25, ¿quién se funda el 26? 26, 26, 26. Hay que contar, hay que contar, hay que contar, 23, 23, 23, 23, 23, 23. Vamos a contar, vamos a contar, vamos a contar, vamos a contar, 24, 24, 24, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Lo que estén de acuerdo que sea el 26, lo que está de acuerdo que sea el 25, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 26. ¿Quién se funda el 26, 26, aquí tengo un voto? Bueno, entonces se aprobó con inmensa mayoría 23 de abril, 23 de abril. Entonces, Sánchez hace una... Ustedes acaban de escuchar donde la inmensa mayoría de los que participaron del Pleno Nacional de Dirigentes han decidido de manera unánime, bueno, en la mayoría, mejor dicho, en su inmensa mayoría, participar que la concentración nacional frente al Ministerio de Educación se realice el próximo martes 23 de abril. Es una respuesta contundente de la Asociación Dominicana de Profesores a lo que tiene que ver la propuesta miserable que ha hecho el Ministerio de Educación de un 8% de aumento salarial. Así que ha sido todo un show mediático del Ministerio de Educación con la intención de desacreditar al Magisterio Nacional porque los medios del Ministerio de Educación, ¿a qué se han dedicado? Se han dedicado a desacreditar a los maestros diciendo de que ganan 72 mil pesos, 73 mil pesos. Hay docentes que me dicen, Carlos, pero me faltan cuartos. Y otros dicen, Carlos, me lo están robando porque a mí no me llega esa cantidad. Porque el sueldo base de los docentes no es 72 mil pesos ni 60 mil pesos. Ese no es el sueldo base. El sueldo base de los docentes está alrededor de 50 mil y algo de pesos. 50 mil 800, si mal no me equivoco. Entonces, lo que está haciendo el Ministerio de Educación es desacreditar a los docentes y tiene que haber una respuesta contundente del Ministerio de Educación, de la ADP, mejor dicho, para enfrentar al Ministerio de Educación. Valga la redundancia. Entonces, le daremos seguimiento y cobertura a todo esto. Recuerde que cada noche estamos haciendo un resumen de los temas magisteriales de ese día. Así que lo invitamos a vernos esta noche donde vamos a tratar estos temas magisteriales para que todos puedan estar atentos a esto. Es decir, vamos a hacer un análisis de estas ruedas de prensa, de las declaraciones, ¿verdad?, que se van a dar en el Pleno Nacional de Dirigentes. También vamos a publicar de manera íntegra la entrevista o la rueda de prensa para que ustedes conozcan todos los detalles. Así que, mi gente, muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes. Bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes. Bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes. Bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes. Bendiciones de los cielos para cada uno de ustedes.